Ya no puedo vivir sin ti Ya no quiero seguir así Todas las noches te recuerdo Mi amor Que te falpo que no te di Si te falle perdóname Dame otra oportunidad Ven a mi déjate amar Cuantas noches y no te puedo olvidar Regresa Si tu no estas aquí no quiero mas vivir Yo te quiero olvidar Y vuelvo a recordar Esas noches junto a ti Esas noches junto a ti Como te extraño mi amor Yo quería que seas feliz Y sin pensarlo te perdí Todas las noches te recuerdo Mi amor Que te falto que no te di Si te falle perdóname Dame otra oportunidad Ven a mi déjate amar Cuantas noches y no te puedo olvidar Regresa Regresa Si tu no estas aquí no quiero mas vivir Yo te quiero olvidar Y vuelvo a recordar Esas noches junto a ti Esas noches junto a ti Como te extraño mi amor Día y noche pienso en ti Mi amor Regresa No puedo estar sin ti No quiero mas vivir Te quiero olvidar Y vuelvo a recordar Esas noches junto a ti Esas noches junto a ti Esas noches junto a ti ¿Quieres recordar Todas esas noches junto a mi? Ven Mar y muchaca Junto a mi 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 Junto a mi